Colombia reitera que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional apoyada por medios políticos y diplomáticos sin el uso de la fuerza. La situación de Venezuela constituye un asunto regional y hemisférico y no debe ser empleado como instrumento de ninguna competencia geopolítica. En ese sentido, Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.